Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el bien No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito falta No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiento Para que me respondas y aparezcas en mi vida En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal, ya no te entiendo Que estás buscando de mí Dime qué puedo darte Que no te haya dado Párquelo, párquelo, párquelo Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el bien Para que me llamas, si cuando yo te necesito falta No sé qué buscas y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiento Para que me respondas y aparezcas en mi vida En cuerpo y alma y en mis pensamientos Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal, ya no te entiendo Que estás buscando de mí Dime qué puedo darte Que no te haya dado Que siempre luce el corazón En cada paso Y que él no te vuelva Lo que estás tanto Y que estás buscando de mí Dime si te hice mal Dime qué te he fallado No creo que merecer todo esto ¿Qué está pasando? Y no te das cuenta Me estás matando Mi mujer no es mala Es que me la sonzaca Es un martito frío Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto Porque no es que no quieres siempre ser sin ti No es que no para que me besas Para que me llamas Si cuando yo me necesito faltas Y ahora yo me entero por terceros Que cuando estás ausente en realidad estás con él Que te hace mal Y no te entiendo Que estás buscando de mí Dime qué puedo darte Que no te haya dado Que siempre luce el corazón En cada paso Y que él no te vuelva Lo que estás tanto Y que estás buscando de mí Dime si te hice mal Dime qué te he fallado No creo merecer todo esto No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Y no te das cuenta Me estás matando Me estás matando Yo siempre luce el corazón En cada paso Y que él no te ha dado Y que él no te vuelva Lo que estás tanto Y que estás buscando de mí Dime si te hice mal Dime qué te he fallado Yo siempre luce el corazón Yo siempre luce el corazón En cada paso Y no te das cuenta Me estás matando Todo 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 Vive Estás matando Abrazo Vive Ella no es mala Ella no es mala Es que me la sonce